pelas de día pelas de día aquí tenemos aquí qué es lo más peculiar de las gráficas de los índices de hoy quién me puede decir lo más peculiar ok google por imita y me qué es lo más peculiar qué es lo más peculiar el índice don jones nasda y standard pool qué es lo más peculiar de lo que pasó hoy qué es lo más importante que pasó hoy ayúdenme porque iguales nada o pegada eso es lo único y un open gap down es muy fuerte en un mercado un open gap down significa significa que el deterioro que viene serán y abrir por debajo del cierre y santo cielo y todavía nada cerró negativo y todavía abre hoy todavía más negativo open gap down presídense porque los que pueden operar en mercados accionarios saben que tienen que buscar todo lo que esté relacionado todo lo que esté relacionado con los scans todo lo que esté relacionado con ellos todo lo que esté relacionado con ellos todo lo que esté relacionado con ellos todo lo que esté relacionado eso no sirve todo lo que esté relacionado todo lo que esté relacionado no hay nada no hay nada no hay nada menos de un dólar 11 no se puede llevar todo ese swing porque en la práctica uno tiene que estar ocho horas sentado acá y cuando nada más vea el primer retroceso ya tiene que renunciar porque no se puede aceptar este retroceso no se puede aceptar en velas de 15 aprepárate como dice Guajiro aprepárate porque es que tú no tienes idea ya cuando hay ese retroceso usted no puede esperar que si abrió la posición acá, que la posición llegue aquí para reaccionar ahí me quede sin plata, bueno por lo menos déjeme cerrar para no perder no, no hay nada nada, los porcentajes que estamos teniendo son ridículos entonces esto es un momento donde como le pasa al doctor Ross Cameron porque para mi es un doctor honoris causa es buscar centavito cargar dos, tres mil acciones cuatro, cinco mil acciones llevarse diez centavitos cabero a ver, ustedes tienen mala memoria cuando yo en mi vida he tratado esto por menos de cincuenta centavos siempre estoy hablando vamos a ganar cincuenta centavos y llevo ya semanas diciendo no señor esto es diez centavitos tres centavitos cuatro centavitos eso es todo lo que da esto ya no da más nada por lo menos podemos sacar dinero vamos a buscar cuatro centavos vamos a buscar ocho centavos diez centavos a mi no me hagan un swing de noventa y tres centavos ni de ochenta y cinco centavos ni de cuarenta y cinco contra ningún promedio porque es que esto es un momento de guerra no hay promedio que se sostengan porque se desvanece en todo pum y tenemos todavía un arma poderosa que se llaman las velas inteligentes y su tercera vela de liquidación tenemos esa arma poderosa que no conoce nadie nadie no hay nadie desde Ross Cameron hasta mister este es mi este es un señor que que es tan viejo como yo esto lo escribió enero del dos mil veintidós ok si bien la mayoría de los estadounidenses quieren dejar atrás el dos mil veintiuno y una vuelta a la vida normal según la leyenda de Wall Street Mark Chai King que es un analista él ha sido de todo la vida está a punto de volverse aún más extraña y podría tener un impacto considerable en su riqueza una nueva transición masiva y sorprendente podría determinar el próximo grupo de millonarios dice Chai King quien predijo la caída del mercado del dos mil veinte mientras deja el al noventa y nueve por ciento del público peor que antes ustedes tienen que ustedes tienen que racionalizar esto el uno por ciento que tampoco es el uno por ciento es el cero punto siete por ciento ese es aquí se va a determinar quién va a ganar más pero el resto va a quedar fundido así que como como retórica siempre le digo aceleren el estudio porque estamos en muerte súbita muerte súbita esto se llama muerte súbita los dos equipos tienen el mismo puntaje el que primero ponga un número mayor gana así que y y yo tengo tranquilidad yo voy a seguir produciendo ah que voy a producir cuatrocientos en vez de mil quinientos no importa me quedo con cuatrocientos pero es indispensable que ustedes comprendan que eh eh tienen que tienen que lidiar con este asunto porque estos números son catastróficos ya por donde vamos a ver el máximo de él de dieciséis a once se han perdido cinco trillones en el nasda cuatro trillones en el don chance son nueve trillones aquí ya se perdió casi ochocientos billones y hay algo que ustedes yo quiero que ustedes comprendan el standard pool el indicador standard pool para mí es el más importante de todos los indicadores porque es la verdadera economía americana el verdadero estados unidos el verdadero la verdadera americana ya que ya no existe américa el estilo americano el verdadero estados unidos es ese indicador lo que es capaz de sufrir esta economía lo ahí en el standard pool y le voy a enseñar lo que ya están los ideólogos del negocio de análisis hablando de él ay dios mío hay 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 una expresión que se llama sleep and wet esto es ya a partir de aquí ya slippery one wet así que este eso es un indicador eso es una una referencia significa significa que todo lo que hicimos desde abril del 2021 a la fecha se perdió en ese standard pool que son 500 empresas americanas que no son dunjons ni son en nasdaq así que todo lo que se ha hecho este país todo lo que se ha trabajado ya se perdió completo porque esto es un reflejo de lo que está sucediendo en la economía americana entre los 22 millones de personas que han renunciado a su empleo o que ya están abotados de ganar la miseria y prefieren vivir en la miseria o aprendieron a trabajar con las cripto token porque este este es el cambio el cambio que ellos no quieren que se produzca que son todas estas personas que están más o menos ganando en cripto token pero hay algo que es real al usted no participar del mercado de empleo ya usted ahorra miles de dólares mensuales en gastos fijos para ir a trabajar como se dan cuenta hay un alumno que me mandó esta cuando uno se pone sobre la vela aparecen los datos de la vela ok así que no es conveniente tenerlo todo el tiempo porque bueno pero una de las gráficas aparece y aparecen los datos mínimo de la vela así que necesito necesito que comprendan este negocio lo primero que tienen que comprender desde Samir hasta Rubén y todos los que incluyen es que si están apegados a ganar 250 dólares que no se atrevan a perder más de 250 dólares que si están apegados a que ganaron en la última transacción 100 dólares que no puedan perder más del tercio de esa cantidad que ganaron para que terminen en positivo porque las economías los balances financieros de un negocio se miden por el resultado final después de un periodo no se miden por el primer lunes del mes el día 31 el contador principal el CFO va a cerrar los libros y dice pum le dimos la pata a la lata pero hay que hacerlo todos los días igual las mismas cosas el lunes martes miércoles no podemos venir aquí a esto con un sentimiento de revanchismo hoy voy a voy a a saquear la bolsa y bueno es un buen espíritu pero no somos saqueadores somos chupasangre ok no somos saqueadores somos chupasangre vamos y chupamos un poquito aquí un poquito un poquito una mierdita por acá con otra mierdita por acá al final del mes hacemos un mojón de este tamaño porque así me lo decía mi maestra y si me lo decía una maestra que era doctora en ciencia yo voy a repetirlo una mierdita por acá otra mierdita por acá al final del mes hacemos un mojón pero ese aventurismo de estar aquí como cowboy y al final nos convertimos en macho vikingo porque el macho cowboy es el tipo que más rápido dispara dispara para entrar y dispara para salir pero cuando ustedes se meten en esta madeja de comportamiento que después no entienden y que tienen las técnicas para resolver pero tienen mal situado el mapa el GPS lo tienen mal situado y por qué yo tengo que luchar contra un swing negativo porque yo quiero cambiar la historia porque yo quiero cambiar la dinámica del mercado el mercado te está diciendo que vamos abajo ¿qué hace usted? ¿quién me dice a mí que yo tengo que comprar ahí? cuando apareció la primera vela yo dije ¿pero quién fue el que está comprando ahí? eso fue mi primer honesto pensamiento no estoy diciendo mentiras ¿y qué hace ese hombre? y miren hasta dónde llegó en velas de hora ¿y qué pasó entre 32 mil y 31 mil? ¿qué pasó? se fueron mil dólares ya en tres horas cualquiera que haya comprado la Bitcoin para un largo ¿qué hizo después? ¿qué hizo cuando abrió la posición? llegó al máximo y vuelve a la apertura esto fue frenético ¿cómo es posible que un operador abre una posición busca al máximo y vuelve a la apertura y se queda ahí catatónico? vamos a imaginar como decía Morita que no cerraste en la corrección de la vela porque ya a esta altura de la vela ya la vela te muestra aquí corrección y ya uno sabe que aquí está resistencia vamos a imaginar que se te fue la resistencia bueno dame la corrección ciérrame la corrección porque ustedes me perdonan si esta vela está así es porque todos los negocios que se hicieron de aquí hasta la apertura se fueron chao chao ni para ti ni para mí el que compró vendió el que vendió compró y se quedó neto ¡pum! ¿qué pasó? así que esto es un problema de sentido común necesito que reaccionen porque era para que todos hicieran Rubén después vamos a revisar con cámaras las operaciones de Rubén para ver los niveles de consideración que tuvo en sus operaciones pero perder 6.500 dólares en un swing negativo en escalamiento significa que si él hubiera hecho una posición una posición yo quiero que ustedes comprendan lo que son cómo se calcula ganancias perdidas vamos a imaginar que él compró aquí y cada caída él fue escalando ¿ok? hasta que aquí le ejecutaron la posición porque ya llegó un límite de ejecución ya estaba perdiendo más de lo que en cash tenía y le ejecutan la posición ¿ustedes tienen alguna idea? si perdió 6.500 dólares si él abre en esta vela la compra la venta ¿cuánto hubiera hecho él en el mismo swing si todas las veces que escalaba escalaba si la apertura era un corto si lo hubiera hecho un corto y en cada vela hubiera hecho un escalamiento en los máximos ¿cuánto hubiera hecho de ganancia en este punto? ¿cuánto? ¿alguien me puede hacer un cálculo así por arribita? 6.500 no señor si perdió 6.500 en un largo con escalamiento calcula calcula que usted compró aquí un bitcoin vendió un bitcoin y que aquí ya tenía un bitcoin de ganancia volviste a vender otro bitcoin ya tiene 2 bitcoin y aquí 3 bitcoin y aquí 4 bitcoin y aquí 5 bitcoin y aquí 6 bitcoin ¿cuánto hubiera hecho acá? ¿qué proporción? si perdió 6.500 en un largo él entró en un largo todo lo contrario entra un largo y sigue deteriorando el precio y deteriorando la compra en su escalamiento acumula una cantidad enorme pero cada vez el negativo es más enorme y terminó con 6.500 bueno si él hubiera hecho la operación contraria con los niveles de escalamiento así fácilmente señores él hubiera hecho 20.000 dólares fácilmente porque cuando yo estoy en una posición y esta posición abro con 1.000 dólares abro la posición con 1.000 dólares y el portafolio me agrega 200 de utilidad de ganancia yo reinvierto estos 200 y sigo comprando y sigo comprando en los retrocesos porque es una tendencia clara y voy agregando y agregando con el mismo dinero que me genera la posición sin traer capital fresco eso se llama escalar con el propio fondo de la posición ganó 300 dólares bueno uso esos 300 dólares para seguir comprando la posición y todavía sigo teniendo los 10.000 dólares en cash que tenía cuando abrí los primeros 1.000 y fondeo la posición con la misma utilidad que la posición te otorga y después te dio otros 400 dólares porque cada vez que aumentas la posición aumenta tu salto cada salto cada vela que te da cada vela porque estás en el swing correcto y 400 y usted compra 400 o vende en corto otros 400 y después 600 porque va aumentando el valor de la posición y 800 y después cuando llegó al final ya usted tenía con los primeros 1.000 dólares invertidos el único 1.000 dólares en cash que usted tiene usted agregó 200 300 400 600 800 y usted nunca tocó su capital de trabajo sin tocar tu capital de trabajo usted tenía 11.000 dólares usó 1.000 y con lo que dio esos 1.000 dólares usted fue agregando en escalamiento proporcional contra la posición y usted produjo más dinero y usted nunca tocó su capital porque ustedes tienen que tocar su capital si ustedes tienen capital limitado una persona que abre con 100 dólares una posición y la posición le otorga 12 yo reinvierto esos 12 dólares no tengo que usar mis fondos reducir mis fondos para agregar 12 dólares produce otros 8 dólares vuelvo a recomprar otros 8 dólares sin tocar mi capital inicial me producen 9 dólares pues recompro 9 dólares la utilidad la uso para recomprar la posición eso se llama en corporación americana buy back las corporaciones que compran sus propias acciones ustedes no tienen que usar el capital porque ese es su único capital de verdad que tienen porque tienen que poner en riesgo todo el capital de la familia si ustedes saben que voy a usar en este swing de chiva el 5% de mi capital pues lo único que voy a agregar a mi posición es el equivalente de lo que la posición me está otorgando de utilidad y nunca van a estar ustedes sin capital de trabajo nunca eso no hay manera usted empieza con 100 y usted le agrega a la posición toda la ganancia que otorgan paulatinamente cronológicamente consecutivamente ganancia que produce ganancia que agrega a la posición y usted nunca va a perder en esa posición el equivalente de su cuenta porque ya usted hizo un scroll account usted definió que los 600 dólares que me quedaban después de los primeros 100 nunca van a ser tocados estos 100 dólares nunca van a llegar a ningún monto negativo suficiente como para que me destruya toda la toda mi cuenta de trabajo porque tienen que ir sacando de los fondos que que son el capital de trabajo los fondos para arriesgar arriesguen un fondo determinado y trabajen sobre ese fondo si produce cuatro dólares recompren cuatro dólares porque tenemos tres velas para entrar la vela inteligente y dos velas más y desde que usted entre en una vela inteligente ya usted está teniendo ganancia pues usted la ganancia que está produciendo la posición es lo único que yo recompro en mi posición y nunca voy a arriesgar mi capital de trabajo nada más que la posición que decido tener en la posición abierta así que necesito señores que piensen que esto es un un tema de de cuál capital de trabajo tienes y cuál capital de riesgo tienes calculado hacer porque de otra manera nuestro colega como él mismo dice y ya sabemos cómo cómo piensa Samir Samir sabe es un teórico pero ya ha vuelto ya y perdió 1.600 dólares ahora vuelve a hacer 720 o sea que está trabajando contra su pulmón todo el dinero que gana todo el dinero lo invierte de pronto volví con 150 llega a 320 de nuevo a cero entré con 400 y en tres semanas hice 1.600 y de nuevo a cero cómo se llega a eso se llega poniendo todo el capital en riesgo todo el walking cash como capital de riesgo escalar porque tiene que entrar en el swing contra si el swing cambió si el swing cambió de la naturaleza cambien de naturaleza ustedes aquí no estamos hablando que las tendencias están claras y definidas aquí estamos hablando que no estamos en esto en una temporada de bull market cualquier error que usted entre usted entra aquí o entra aquí o entra aquí siempre vas a encontrar una salida acá le vas a tener que sentar tres días esperando por ella pero siempre sales pero ahora no ahora tenemos un sideline y es un ratito para acá otro ratito para acá un ratito para acá otro ratito para acá un ratito para acá y un nivel más bajo y de pronto otra vez un nivel más arriba uy santo cielo oh santo cielo que estamos haciendo acá así que y miren la pregunta que se hace al final ustedes creen que eso sea correcto que Samir haga esa pregunta cómo tener una idea clara de cuándo es proceder escalar y cuándo es sólo tomar pérdidas santo cielo Samir está faltando las clases todas las noches aquí no hay que escalar todas las noches desgastándonos con gusto todas las noches pero ustedes no pueden arriesgar ustedes tienen cuatro mil dólares voy a usar mil para trabajar de ahí no me paso y mi escalamiento o mi apalancamiento tiene que estar justo justo comprometido con el capital de trabajo si tengo cuatro mil dólares y voy a hacer escalamiento uso cien dólares le pongo escalamiento y mi máxima pérdida son esos mil dólares y ya no saco mil dólares le pongo un apalancamiento de veinte y me llevo los cuatro mil trescientos cuatro mil dólares su capital de trabajo son mil bueno apalancado tengo que llegar a mil dólares así que cuánto tengo que usar de apalancamiento diez veinte bueno voy a usar o diez dólares o cien dólares máxima pérdida mil dólares me quedan todavía tres mil pero por qué llevan el máximo de apalancamiento en la posición del tamaño de todo el capital de trabajo así van a estar siempre llegando y volviendo al inicio llegando y volviendo al inicio tienen que mejorar esto pero todas las noches tenemos ya cerca de ciento setenta y cinco clases de operaciones en cripto toquen por las noches para solamente practicar la idea de que como cambia así eres así que un ratito positivo un ratito negativo el mercado está positivo estoy positivo el mercado esto es negativo esto es negativo al final hacemos dólares con ambas situaciones ya tengo que dejar la clase así que señores alguna pregunta voy a dejar de grabar no puede aparecer pregunta después que deje de grabar alguna pregunta alguna pregunta la pregunta es clara profesor cuántas veces tengo que ver esta clase y yo siempre voy a decir el mismo número treinta y ocho veces porque saben que ustedes no ven treinta y ocho veces la misma clase ustedes están ahí aferrados la idea de que la vi una vez y ya y ustedes creen que el cerebro puede memorizar tanto tanta información en una sola pasada le estoy diciendo tienen que ver más las clases no me voy a comprar un barco se lo juro no hay manera de comprarme un barco no 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 tengan ese sentimiento de que el profesor se va a comprar un barco comprando haciendo ventas de de youtube miren lo que ganamos cada veintiocho días reaccionen señores reaccionen eso es lo que gana la cuenta se ponen a ver quince mil horas todos los días y no pasa nada no pagan nada no se hagan la idea que me voy a comprar un barco eso no alcanza ni para el combustible de del auto de mi hija de un mes así que tensionen señores no alcanza pueden estar viendo tantas clases tanto lo que ustedes quieran a ver mira eso cuántas personas vieron las clases llevo cinco días sin hacer clases y miren cuántas personas hoy nos morimos de hambre aquí no qué hacen ni para le compré un anillo a mi esposa por el día de las madres casi un quilate un quilate ¿verdad María te gustó? enséñale el anillo a los alumnos enséñale el anillo si ellos quieren ver el anillo le da vergüenza eso no es cierto María no enséñese el anillo enséñese un anillo pequeño vamos a ver si lo encuentro en la tienda no la hagas venir no la hagas venir no digas eso por eso profesor no digas eso no digas no la hagas venir dice el mexicano te va a matar a ver pares la cámara y tienes que pararte frente a la cámara a ver si aparece a ver tienes que acercarte más mira wow qué lindo María gracias un quilate tiene 0.97 no es gran cosa vamos a ver si lo encuentro para que se vea la imagen ese fue el día de las madres eso se llama no se llama chivas se llama bitcoin vamos a ver pero tienen que trabajar con más vamos a ver si lo tenemos por acá un minutito porque está muy bonito no se distingue mucho vamos a ver vamos a ver a ver si está por acá aparece el de platino nada más pero no es de oro vamos a ver si lo encuentro porque eso es lo más grandito que tiene este negocio que te permite comprarle a tu esposa lo que lo que ellas lo que lo que mide el cuánto honor le entregas a ella cuánto honor tú protege a tu familia tienen que estar pensando en eso ustedes no pueden estar aquí está vamos a ver si logro logro si este mismo es pero en oro en oro en oro vamos a ver alguien está haciendo salivación ahí vamos a ver vamos a ver cortarlo es un anillo humilde muy humilde muy humilde es muy bonito el día de las madres tiene dos brillantes tiene brillantes pequeños y pedacitos por allá y pedacitos por acá casi un quilate muy humilde no se necesitó de muchos recursos pero lo pagó la bitcoin así que señores piensen en eso piensen en lo que en el extra que se pueden comprar en el la la satisfacción extra que puede aparecer la carencia menos que puedan producir subir el límite que tienen ya histórico de gasto y de calidad de vida cambiar eso cuánto vale el win rojas no deje informaciones privadas fue parte de la bitcoin una función pequeña de lo que he ganado la bitcoin muy pequeñita no es muy costoso un quilate no es muy costoso así que si vale muchas horas estoy sin culito ya el culito mío está totalmente deformado así que señores desconectanse voy a apagar la grabación desconectense desconectarse 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 desconectarse